En el siguiente video quería mostrarles un poco la arquitectura del Palacio Legislativo y de cómo ésta es idéntica a un templo masonico creado por los mismos masones. Van a ver entonces que la fachada es prácticamente idéntica al de George Washington Masonic National Memorial, que es un edificio masonico que está localizado en Alexandria, en Virginia, en las afueras de Washington DC. Y está dedicada a la memoria de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos que fue un masono. Me parece sumamente interesante. Ven esa fachada con forma de delta y las columnas. Y vean que son idénticas las columnas, incluso tienen la misma cantidad de columnas. Tenemos 3, 4, 5, 6 columnas como entonces en la fachada de este edificio masonico. Que por cierto, en esta imagen que ustedes están viendo que está de color violeta, les recorté la parte de arriba porque es similar, tiene una forma de obelisco similar al faro de Alejandría. Y bueno, me parece sumamente interesante entonces todo este simbolismo. E incluso el plano original del palacio legislativo, tras la muerte del primer arquitecto, fue modificado para colocarle su salón de los pasos perdidos como todo buen templo masonico. Bueno, este edificio masonico está cargadísimo de simbolismo. No voy a hablarles al detalle en este video, pero tiene una torre entonces como el faro de Alejandría. Tiene forma de obelisco, etcétera, etcétera. Y adentro tiene un montón de cosas que simulan el templo de Salomón. Por citarle algunas de las cosas que hay, pero adentro es un super lujo. Todo lo que hay adentro de ese edificio es super lujo. Y bueno, me parece sumamente interesante como la fachada de un templo masonico es idéntica a lo que es el palacio legislativo. Ahí les recorté la fachada de ambos edificios, si pueden ver arriba, el palacio legislativo de Uruguay. Y abajo, este templo masonico entonces en memoria de George Washington. Vean que las fachadas son las mismas, tienen ese triángulo arriba. Tienen las columnas, que son seis. En ambos edificios son seis columnas. Luego de ver todo este simbolismo, creo que no queda lugar a duda que el palacio legislativo es en realidad un templo religioso masonico. Tiene su salón de los pasos perdidos, como los templos masonicos. Tiene sus dos cámaras entonces, la de representantes, la de senadores. Y en el centro entonces el salón de los pasos perdidos, o el parvis, que es típico de todo templo masonico. Además de todo el simbolismo que tiene el palacio legislativo como templo masonico, también tenemos que agregarle el simbolismo de las banderas, que todas tienen su simbolismo masonico, como lo expliqué al detalle en mi libro. Por lo cual entonces podemos concluir que el palacio legislativo es un templo religioso, un templo masonico, y que no trabaja entonces para la defensa y los intereses del pueblo, sino que trabaja en realidad para la defensa de los intereses de las sociedades secretas, y sobre todo de la masonería. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video denle me gusta, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.